A través del INVIMA y su proceso de salud pública se otorgó a la Institución Educativa Santa Bárbara Certificado de Calidad para el Restaurante Escolar. La institución se ubica en el primer lugar entre los establecimientos de todo el municipio respecto del Programa de Alimentación Escolar PAE. La última auditoría que desarrolla la firma interventora del contrato de alimentación escolar en el municipio de Pasto, que es GMF Auditorio y Asesores, que es una empresa muy reconocida en nuestra región, pues ha catalogado a la Institución Educativa Municipal Santa Bárbara con el cumplimiento del 100% de los ítems que se entregan. Es una auditoría que entra a verificar desde las condiciones erogativas de los restaurantes, desde la operación de las manipuladoras de los alimentos, quienes son las que preparan los alimentos, desde el cumplimiento de unas minutas que se tienen frente a la preparación de los alimentos en cuanto a sus cantidades, en cuanto a sus especificaciones nutricionales, en el cumplimiento del orden que se tenga para la recepción de los alimentos por parte de los estudiantes, de la toma y la ingesta de este tipo de alimentos, también del cumplimiento de horarios, del cumplimiento de unas especificaciones técnicas de restaurante escolar, del cumplimiento de especificaciones locativas de restaurantes escolares. Se fortalece el programa con la garantía del suministro de los alimentos desde el PAE a través de la administración local. Ya tenemos un aporte de la Secretaría de Educación que me imagino que sea desde la alcaldía que vienen esos aportes. Estamos cambiando el menaje porque teníamos unos elementos, cucharones, unas ollas grandes que ya las vamos a dar de baja porque ya cambiamos el menaje. Con ese aporte pudimos comprar los implementos nuevos, utensilios nuevos. El programa al interior de la institución aporta el complemento nutricional a 700 menores que se ubican en la jornada de la mañana y complementaria de la tarde.